Hola amigos de Aventura TV, yo soy Roger de Columbia Pinturas, nosotros estamos acá en el kilómetro 4 y medio de la avenida San Blas y somos fiel seguidores también de este hermoso programa que estamos teniendo, que llega a muchísima gente, gente que le gusta el deporte, gente que le gusta la pasión de los vehículos y nosotros acá estamos justamente para atender esas necesidades, nosotros tenemos las líneas completas de lo que sería pintura para automóviles, la línea completa empezando del fondo hasta el barniz, también tenemos los productos para las pulidas, en este mes de junio estamos haciendo promociones tanto de la línea automotiva como de la línea inmobiliaria, en la línea inmobiliaria estamos teniendo por ejemplo productos que normalmente está costando 270 mil guaraníes, estamos haciendo una quema de stock por 180 mil guaraníes, pintura lavable 100%, después en la línea automotiva la misma cosa, estamos con promociones de los barnices de Wanda de 75 mil guaraníes, estamos haciendo por 65 mil guaraníes un barniz alto sólido, que es una calidad espectacular que es la misma línea de la Sikens, después en la línea de selladores para casa también un producto de 140 mil guaraníes, estamos haciendo por 100 mil guaraníes, fuera de todo lo que es la línea de los esmaltes y de los barnices también, también estamos teniendo promociones en la línea de los productos de pulida, estamos teniendo un producto de pulida dos en uno que está costando 55 mil guaraníes, que ya no hace falta estar usando estos productos caros que normalmente conocemos, súper fácil la aplicación y nosotros mismos podemos hacer en nuestras casas, entonces le estamos invitando realmente a que vengan acá a disfrutar y cabe destacar que es bueno que nos digan que está viniendo de la gente de Aventura TV, pero ahí tienen un descuento especial por este mes de promoción. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.